poner para buses, o sea, que aquí afuera de Constitución, poner una, donde están ahí los p... los postes, ¿cómo se llaman? Mupis. Mupis, ¿cuánto cuesta esa ch...? Y hay que poner un ch... y luego el periódico, te cuesta un p... un citopente así en blanco y negro un dineral, algún tiempo, pero yo decía, pero el p... en lunes, bueno, más, ¿cómo en lunes? Y yo supuse, dije, ese cabrón lo hizo el lunes, porque los demás días estaban ocupados, yo supuse eso, pero no sé si estaba yo en lo cierto o no. Los lunes, mira, te voy a platicar la historia de los lunes. Estaba Wichibán, que era un buen grupo. Y era un hitazo, Wichibán. Javier, Lalo... La Changa, todo, digo, era un hitazo. Todos, Polo, todos los conozco, los conocía muy bien. Ahorita ya nada más queda Javier y no sé quién más. Pero ellos salen de ir al Teatro Versalles, duraron 25 años. Es un ch... Pero era una agrupación grande. Cuando yo voy a entrar a hacer teatro, este... Hubo muchos sentimientos. Muchos sentimientos porque, pues, que mi hermano ya cantaba, mi hija que también, el otro que también es comediante, yo te abro el show y que el ballet y todo. Le dije, no quiero nada. Se abre el telor, empiezo con el show. Y antes del intermedio, porque había un intermedio de 10 minutos, cantar una canción, traía un un grupo, un grupo, un grupo asasazo, una banda, era una banda buenisísima donde eran 18 empleados. Entonces, yo necesitaba ver el lleno del teatro. Y les dije a la gente, el día que yo vaya de la mitad para acá, a chingar a su madre, digo, ya no. Así les, yo les hablé a la gente siempre, a chingar a su madre, ya no me van a ver. No, que cómo no. Siempre tuve yo lleno. Y el día que vi a la mitad, que cualquiera dirías tú, es una buena lana. Pero yo necesitaba tener arriba de 180 personas para poder decir, gané. Yo con 150 personas pagaba todo. Sí, pagas todo. Sí, o sea, hay que pagar. Es que eso es lo que la gente no entiende. Mira, un día me dijo un buen amigo que ya murió, mi amigo que lo estimé. Y dijo, oiga, se llenó el teatro. El teatro en Laza Centorreón, que tenemos que ir ahí y tenemos que hacer algo los dos ahí, güey. Le caben 1,600 personas. Se llenó el teatro. Y luego me dijo, hombre, chingar, güey. Se metió un billetote usted, ¿verdad? Sí, fue hace tiempo, ¿no? Y me dijo, fácil, se ganó un millón de pesos. Dije, a ver, vamos a hacer cuentas, mire. 1,600, por promedio de 200 pesos el boleto, desde ahí ya vamos, no, 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 desde ahí ya no hay, no está el millón, ni siquiera de ingreso. Y luego pague renta el teatro, publicidad, impuestos, sueldos, o sea, ¿cuáles p***es? O sea, la gente cree, ah, ya. La gente pone eso, un, 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 no saben la publicidad. No, ¿cuánto cuesta? Sí, güey, ¿cuánto cuesta la publicidad? Digo, poner para buses, o sea, que aquí afuera de la Constitución, poner una, donde están ahí los p***es, los pósters, ¿cómo se llaman? Mupis. Mupis. ¿Cuánto cuesta esa ch***a, güey? Y hay que poner un ch***a y luego el periódico, te cuesta un p***cito p***o así en blanco y negro, un dineral, güey, y en el radio, sí, y en el radio, o sea, se te va un ch***a en publicidad, dices, puta, güey, pues ojalá se llene esta madre para ganar poquito, porque donde no, güey, donde entre el 60%, ya, ya, ya me llevó la ch***a, ya tuve que ponerle, güey, que ahorita es el pedo, güey, pueden ir a jalar un restaurante con el 30% de aforo, pues sí, güey, pero ¿a cuál restaurante le va a convenir, güey? Abrir, pagar impuestos, pagar luz, agua, mantenimiento, pagar los meseros por el 30% y a ver si van. Por eso ya se está manejando a sueldo, o sea, ahorita ya no nos conviene a los que trabajábamos por cover, ya no nos conviene por cover. Pues sí, pero el restaurante también va a decir, achita, 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 o sea, vente a riesgo, Pero si le vamos a llenar, ¿cuál es el problema? Pero ¿cómo sabes? El pedo es, güey, que no sabes tú si se va a llenar o no, güey, no sabes, o sea, que no sabes tú si se va a llenar o no, no sabes tú si va a llenar o no, que no sabes tú si va a llenar o no, no sabes tú si va a llenar o no. No sabes tú si va a llenar o no, No sabes tú si va a llenar o no. No sabes tú si va a llenar o no. Gracias.